Brilante, brilante, brilante como el diamante 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 Esto es brillante, shine, con mis hermanos volando high Shining perro sabiendo hacerlo, aspirando look y strike Como una luz, destellante, tu eres zirconio, yo soy diamante Desde mi piso yo me lo guiso, soy castizo, soy elegante Yo traigo el show, el rap es low, yo tengo la alta fluidez, la tuya es Hablan mal de mi, ya me envidiarán, hago esto para ti, pa' que tengas de que hablar Me divierte verte sufriendo, yo soy el invierno Hacemos esto caliente o fresco, yo te lo ofrezco jugando duro Brillante, brilante, brilante como el diamante 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 Brillante soy un elemento Busco la pasta pa' estar contento Y darles a lo mío lo que siempre he querido Y que esta mierda no me coma por dentro Busco dinero, no muero pobre Yo soy dorado, tú eres de cobre De noche o de día, rula mercancía Se pasa la pasta en un sobre Represento más que tus freestyles Yo como ternera, tú comes whiskers Fucking hater, odia si puedes Hacer rap es hacer lo que te gusta Tú eres común, yo soy excepcional Traigo a tu casa, a la nueva escuela Yo voy a full, tú vas a probar Golden Coast que no corre, vuela Brillante, brillante Brillante como el diamante 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 Yo, esto es brillante La mixtape, la canoja Bonavista, ah Esquizo Studios Yo, 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 che y a los aparatos Controlando toda esta movida Hijos de puta Esto es brillante para todos esos cabrones Que hablan por la espalda Y critican y bla, bla, bla No tengo tiempo para haters Ni toys Ni para esos falsos hijos de puta Cabrones y criticando por detrás Nosotros nos vamos a centrar en hacer lo que nos gusta Que es el hip hop, hijos de puta Vosotros seguir haciendo esa mierda, cabrones Ah, cómenos los huevos 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 Huevos